¡Ah! ¡La serpiente roja! Mis amigas, mis amigos, nuevamente es un placer volver a saludarlos. En esta ocasión vamos a platicar de una actriz bellísima, Pituca de Foronda. Un nombre muy original, un nombre español. Ella nació precisamente en la península española. Tuvo una infancia y una primera juventud bastante trágica, ya que su mamá se ve obligada a internar a su papá a un sanatorio para enfermos mentales, donde fallece. Posteriormente su mamá se vuelve a casar y de ahí nacen sus hermanos Gustavo Rojo y Rubén Rojo. Posteriormente con su nuevo matrimonio se van a Portugal, de Portugal se van a Brasil, de Brasil pasan a Uruguay, luego a Paraguay y luego hay ahí un problema, una guerra interna. Entonces se va a Chile, de Chile se va a Cuba y en Cuba pues ahí empieza propiamente su carrera artística. De ahí se va a Estados Unidos y finalmente es llamada a México por Emilio El Indio Fernández. Una historia pues bastante especial, la de Pituca de Foronda. Afortunadamente en México encuentra varias oportunidades y finaliza su carrera artística haciendo varios papeles en telenovelas mexicanas, pues ya hasta casi finalizar el siglo XX. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Pituca de Foronda? Hermosa actriz desde el cine de oro hasta las telenovelas contemporáneas. Dios, vienes sufocada Alma, ¿te ha ocurrido algo? No digas tontería, ¿qué me ha ocurrido? ¡Cállese! Su nombre completo fue María de las Mercedes Mariana y María del Carmen de Foronda y Pinto. Nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, el 16 de julio de 1918. Conocida artísticamente como Pituca de Foronda, fue una actriz española reconocida por sus papeles en películas y telenovelas. Sus padres fueron la dramaturga, escritora y poetisa Mercedes Pinto y Juan Francisco de Foronda y Cubillas, capitán de la Marina Mercante de España. Pituca era hermana de Juan Francisco y Ana María y media hermana de los actores Rubén Rojo y Gustavo Rojo. La familia Foronda fue profundamente afectada por la enfermedad mental de su padre, que fue internado en un hospital psiquiátrico. Su madre se casa de nuevo con el abogado Rubén Rojo Martín de Nicolás, con quien tuvo dos hijos. En 1924, ellos llegan a Lisboa, donde muere su hermano Juan Francisco de 15 años. De Portugal se trasladan a Río de Janeiro, Brasil. Durante el viaje, su hermano Gustavo nació a bordo del buque. Tiempo después, la familia se va a Uruguay. Ahí, Pituca recibe gran parte de su formación en teatro. Pero es en Paraguay, donde su madre funda y dirige la compañía de teatro de arte moderno. Donde Pituca de Foronda inició su carrera como actriz en la obra El Sueño de Kiki. Por la guerra entre Paraguay y Bolivia, en 1933 se trasladó a Chile. Después de 10 años, Pituca y su familia pasan a Cuba con la intención de volver a España. Pero la inminente guerra civil española les impide el regreso. En Cuba, Pituca comienza su extraordinaria carrera artística. En 1937, fue invitada a interpretar un papel en la primera película sonora cubana llamada La Serpiente Roja, al lado de Aníbal de Mar. En 1940, viajó a Hollywood. Al año siguiente, es invitada a México por Emilio el Indio Fernández para trabajar en la película La Isla de la Pasión. En 1943, Pituca se casa con Herbert Wallace y tuvieron cuatro hijos. En los siguientes años, Pituca participó en 12 telenovelas mexicanas. No, no, acuérdese de lo que dijo la señora. Tome, un cigarro turco. Son de los que fuma la señora. La primera fue en 1963 en la producción llamada La Desconocida. También actuó en las telenovelas Marimar de 1994 como La Tía Esperanza. Y en Maríala del Barrio en 1996 como La Señora Caro. Otras de las producciones en las que participó Pituca de Foronda son Ahora seremos felices de 1938 en Cuba. Mi tía de América de 1939 en la misma isla caribeña. 1942 fue un año de mucho trabajo para Pituca de Foronda, ya que filmó la película Regalo de Reyes con Miguel Ángel Ferriz Padre, Doña Sara García y David Silva. También participó en Los Tres Mosqueteros con Mario Moreno Cantinflas, Ángel Garaza y Janet Alcoriza. Ese mismo año trabaja en varias cintas más, entre ellas La Abuelita con Amelia Wilhelmi y vuelve a compartir créditos con Doña Sara García y David Silva. En ese 1942 participa además en la película Maravilla del Toreo con Conchita Sintrón, Rafael Vanquels y Roberto Cañedo. 1943 también es un año de mucho trabajo para la bella actriz. Filma la película El Museo del Crimen con David T. Bamberg, Kathy Jurado y Conchita Gentil Arcos. Y en Estados Unidos participa en las cintas Like All Mothers y Marvels of the Bull Ring. También trabajó en Tormenta en la Cumbre con Julián Soler, Janet Alcoriza y Rafael Valedón. En 1945 llega Sinfonía de una Vida, donde comparte créditos con Roberto Cañedo, Almadelia Fuentes y Agustín Isunza. En 1946 trabaja en Asesinato en los Estudios con María de los Ángeles Santana y Ricardo Mondragón. Para 1953 participa en la aclamada cinta Los que no deben nacer al lado de Sara García, Anita Blanche y Fernando Luján. Afortunadamente no es nada de cuidado. No es necesario llamar al doctor. Gracias a Dios. Fígúrese que por un descuido de la manejadora que tenía. En 1963 trabaja en La Culpa de los Padres. En 1964 en Dolor de Vivir. En 1966 La Sombra del Pecado. El Cuarto Mandamiento de 1967. Aurelia de 1968. La Recogida de 1971. Humillados y Ofendidos de 1977. No Todo lo que Brilla es Oro de 1978. Soledad de 1980. Bianca Vidal de 1982. Carrusel de 1989. Los Parientes Pobres de 1993. Y Para Toda la Vida de 1996. ¿Cómo te vamos a olvidar? Ni tú, nosotros, ni nosotros de ti. Muchas gracias, igualmente. Pituca de Foronda murió a los 81 años de edad el 12 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México por causas naturales. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Gracias!